Hoy yo cuando desperté, una sonrisa dibujé, nacía de mi interior, no sé qué podría hacer, brilló el sol, en ti vio mi corazón, creo que es mi nuevo amor, que mi vida ya llegó, amor ven, gitanita pronto ven, que te quiero conocer, arrullarte en mi brazo, pronto ven, que te sueño pronto ven, que te quiero conocer, yo dormirme en tus brazos, ян trasмосos. Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... pronto ven... ¡Ahí!